El Moreno del Flow, el profeta, oye, esa chica se va conmigo esta noche. Y es fácil. Chery, chequea lo que le digo. Punta Urbana, dale. Yo la vi bailando, bailando a Punta Urbana, en la cosa. La vi disfrutando, gozando a Punta Urbana. Y a mí me encantó, su bella mirada, me encantó su style. Buenas noches, estoy nada más y nada menos que con el profeta, el Moreno del Flow. Mucho gusto, ¿cómo estás? Pues, primeramente, gracias por la invitación, gracias Talento de Arifuna. Estoy muy contento, estoy en Honduras, estoy en mi país. Qué rico, es un gustazo, y es un gustazo tenerte aquí con nosotros, profeta, la verdad, para mí es un gusto tenerte. Pues, me he dado cuenta de algunos cuantos proyectos tuyos, ¿verdad? Me gustaría que nos contaras un poco, cuéntanos sobre tus proyectos que traes para Honduras. Bueno, ¿qué te puedo decir? Presentaciones, vamos a estar en Roatán, vamos a estar en La Ceiba, tenemos dos presentaciones en La Ceiba. En Roatán, vamos a estar, para ser claros, vamos a estar en Agora Night Club el día viernes, junto a nada más ni nada menos que Gregorio Pernilla, también conocido como el Titi. ¡Guau! El Titi va a estar aquí también. El Titi va a estar aquí también. ¡Qué excelente! Qué rico que esté aquí. Y conociendo también sobre nuestras culturas y qué mejor persona que tú para que le enseñes todo lo que es lo de nuestra raza garifuna, ¿no? Claro que sí, mira, en primicia, en primicia para Talento Garifuna, la idea es la siguiente. La idea es llevar al Titi, no lo vayan a decir a nadie, ¿ok? La idea es llevar al Titi a corozar el día domingo, ¿ok? A partir del mediodía por ahí. ¡Sorpresa, sorpresa! Vamos a ver qué pasa, estamos trabajando duro con todo el staff de Talento Garifuna y Anthony Buen para que eso se dé posible. Profeta, pero dime, ¿cómo te sentís en ser el primer hondureño en ganar el galardón premio Vive Nuestra Música patrocinado por Telemundo? Bueno, primeramente es un honor, es un placer déjame decirte que poder decir soy hondureño, soy garifuna en tal evento porque pues había muchos artistas de diferentes países, había colombianos, mexicanos, salvadoreños, colombianos, o sea, habían de muchos países y pues la dicha que tuve en haber ganado significa mucho, es un orgullo, es un honor. Es una gran emoción. Es una gran emoción poder ver tanta gente unida con un movimiento que lo más bonito de esto, déjame comentarte, es de que entré con Punta Urbana, entré con lo nuestro, ¿me entiendes? Y poder ganar un premio como tal con lo nuestro, la verdad que fue un bingo, fue un bingo la verdad. Entonces, estoy muy contento, lo cual también me ha llevado a conocer celebridades como el Titi, Gregorio Pernilla y nada, gente de Telemundo, o sea, y nada, seguimos trabajando, seguimos trabajando y gracias a Dios, muy contento por como las cosas se nos están presentando. Háblanos un poco acerca del proyecto que tienes con el actor colombiano, el Titi. Bueno, mira, uno de los premios por haber ganado lo de Vive Nuestra Música fue el irme de gira con los actores, con la Diablita, con Albeiro y con el Titi. Entonces, así pude yo socializar con ellos, porque nos fuimos de gira y resultó de que, pues, ellos no sabían de dónde yo era. Entonces, yo les dije, ellos me preguntaron, yo les dije que soy hondureño y ellos, de ellos, de ellos salió el decir, quiero ir a Honduras, quiero conocer Honduras. Entonces, a raíz de eso, yo hice unos contactos, hice una llamada, le llamé a Anthony Wooden y él dijo que sí, que sería bueno y trabajamos y trabajamos. Y hoy por hoy, el viernes tenemos robatán, el sábado tenemos dos fechas en la fecha. Ahora, ¿no sería que me dieran tus últimas palabras o algún consejo que tengas para los jóvenes de hoy en día? Bueno, primeramente, como consejo para todos aquellos que quieren entrar en esta industria de la música, perseverancia, perseverancia, mucha fe, creer en ti mismo, entre todos, ¿ok? Y no para, seguir adelante, seguir adelante independientemente de lo que pase, porque solo tú sabes a dónde quieres llegar, a dónde quieres llegar. Y nada, gracias, gracias Honduras, gracias a todos los países que están aceptando mi nuevo movimiento, mi música. La verdad que me siento contento y bendecido y gracias a Talento Garífuna por siempre estar presente, por siempre estar profeta, estamos contigo, te apoyamos. La verdad, gracias a ustedes también por el cariño y el apoyo que siempre me han brindado, sin duda alguna. Y para nosotros también es un gusto, pero dinos en qué, en dónde te podemos encontrar, en las redes sociales, o como para seguirte en Instagram. Claro que sí, estoy en Facebook, me encuentran con L Profeta, ok, estoy en Instagram, arroba L guión bajo profeta, y en YouTube para que puedan ver los videos míos, estoy como L Profeta, ya, y en todas las plataformas digitales también. Yo como siempre pasaba, ¿saben qué? Hay un dato curioso en todo esto, ¿sabían que L Profeta fue uno de los primeros en la página? Él fue uno de los primeros que llamó, él fue uno de los primeros que estuvo, oye, me gusta esto de la página Talento Garífuna. Así que, Talento Garífuna con L Profeta, you know how we do, man, lo pudimos. Gracias mi hermano, gracias, gracias. ¡Gózalo México! ¡Colombia!